La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, recibió el reconocimiento con el segundo puesto en la categoría Fomento a la Participación Ciudadana de Comunidades Étnicas, la sexta versión del Premio Colombia Participa 2021. La segunda vez que participamos en los Premios Colombia Participa, la primera vez quedamos con finalistas en primer lugar en la categoría de alcaldías en tema de participación ciudadana. En este momento seguimos trabajando y en esta oportunidad nos postulamos en la categoría de Asuntos Étnicos, el fortalecimiento de las comunidades étnicas que tenemos aquí en nuestro municipio, que encabeza el doctor Germán Chamorro de la Rosa y que es trabajar con la comunidad indígena aquí y a Zinga, que está en nuestro territorio, la comunidad Inga y Pastos en contexto de Zimbabue, la comunidad gitana, la comunidad afro, que venimos trabajando en el fortalecimiento de sus usos y costumbres y pues hemos tenido pues hoy ese apoyo y donde estuvo pues el presidente entregándonos con el ministro entregándonos el reconocimiento en un segundo lugar que creo que nos permite mejorar esos procesos y que el próximo año tendremos ya mejores iniciativas de fortalecimiento a las comunidades étnicas. A partir del reconocimiento de sus usos, costumbres y jurisdicción especial, Cosmovisión, de la mano del diálogo y la concertación para el buen vivir de las comunidades, la Secretaría de Desarrollo Comunitario facilita la construcción de planes de vida y el desarrollo de los grupos étnicos del municipio.